El equipo de Villarreal, con el defensa mexicano Miguel Laiún, consiguió empatar contra el Real Madrid, en partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga de España. No importa cómo se encuentre, Submarino Amarillo, este siempre es capaz de hacerle partido a los merengues en el Estadio de la Cerámica y ayer jueves no fue tampoco la excepción. Fútbol, video, Raúl Jiménez da la victoria al Wolfhampton, el experimentado Santi Cazorla puso el 1-0 a favor del Villarreal. Apenas a los 4 minutos de partido, sin embargo, el reciente tricampeón del Mundial de Clubes despertó de manera inmediata para empatar y dar vuelta al resultado con un 2-1. Al minuto 7, el francés Karim Benzema colocó el 1-1. Con cabezazo certero a pase por derecha de Lucas Vázquez, en tanto que el defensa francés Rafael Varane, también con... La testa, hizo el 2-1 después de sumarse al ataque en jugada detenida que ejecutó el alemán Toni Kroos. Los... madridistas fueron capaces de aguantar la mínima ventaja durante un buen lapso, aunque el sufrimiento siempre estuvo presente en él. Complemento. En los últimos minutos, al 82 Cazorla aprovechó un centro de Pablo Fornalsi ante una mala salida del... portero belga Thibaut Courtois, los castellonenses consiguieron el valioso empate para quedar 2-2 en un partido en el que el... resultado pareció justo al final. Con la igualada, Villarreal abandonó la zona de descenso en la Liga Española al llegar... a 16 unidades, por encima de los últimos tres puestos de la competición, en tanto que el cuadro dirigido por... El argentino Santiago Solari llegó a 30 puntos, a 7 por detrás del líder Barcelona. El defensa mexicano Miguel Lallún, cumplió con su actuación y regresó al once titular del Submarino Amarillo, algo que no sucedía desde el pasado 7 de octubre y volvió a la actividad tras no jugar desde el 16 de diciembre anterior. El veracruzano espera ganarse, así el voto de confianza del director técnico Luis García, quien dirigió su segundo cotejo de Liga al frente del... Villarreal, y está invicto con un triunfo sobre el Huesca y el empate de ayer. ¡Suscríbete al canal!